Gracias. Gracias. Entonces, siéntese. No, déjeme usted que le diga, mujer. Siéntese, siéntese porque no se ha formulado ninguna acusación contra usted. Siéntese. Josefa, ¿quiere usted decir algo? La última palabra, ¿qué quiere decir? Usted no lo ha acusado. Usted no lo ha acusado. Ah, pero es que han dicho que... Vale, vale, venga. A usted. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas que ya son y que temían? Por favor. Quiero reiterar que yo en ningún momento he insultado a nadie. Muy bien. Y además reiterar que está en la grabación. En ningún momento he insultado a nadie. A mí sí se me ha insultado por parte de las ponentes y de algunas alumnas. También quiero decir que éramos tres personas en minoría, que absolutamente nada de violencia. Los que teníamos miedo éramos nosotros allí. Que me parece imposible, y de hecho lo es, que una persona la tiren al suelo y un montón de personas no hagan absolutamente nada. Muy bien, Josefina, pero usted ya en cuanto a los insultos que es lo que se ha formulado la acusación contra usted, ya ha tenido el derecho de la última palabra. Yo no he insultado a nadie. A mí sí me han insultado y no se ha dicho nada. Aguarde silencio allá y siéntese. Gracias. 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 Gracias.